¿Qué es el malestar de la gente? ¿Qué es el malestar de la gente? Yo entiendo el malestar, la incomodidad, los nervios de la gente, pero tampoco, inclusive me tocó el caso de intervenir en dos veces, porque no permitían que el personal limpie, por ejemplo, los baños, porque lo querían usar, se estaban lavando. Y bueno, hay cosas que yo creo que tenemos que poner un poco de buena voluntad y calmarnos un poco y entre todos tratar de pasar este momento difícil. Catini, se ha puesto en discusión cambiando lo de tema, aunque tiene que ver con lo mismo. Sí, sí, sí. También hemos pedido la colaboración, inclusive tanto del kiosco como del bar, que ampliaron tres horas más de atención para poder brindarle más horas de atención a la gente y poder brindarle algo caliente. O sea que todos, dentro de las posibilidades, han puesto lo mejor para pasar este momento difícil.